Preguntaron de la tierra en que nací, soy de guerrero, con orgullo respondí Buenos días familia, buenos días, muy buenos días, cómo están todos el día de hoy Cómo amanecieron el día de hoy, a ver cuénteme, qué andan haciendo a esta hora de la mañana Siendo las 8.26 de la mañana, día martes Qué andan haciendo, cómo están todos, cómo les ha ido su semana, su día a día, yo poquito de todo Pero antes que nada quiero darles la bienvenida y darles las gracias Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí Bienvenidos una vez más a un nuevo videíto Gracias a Dios por la vida porque pues ya nos permite una vez más levantarnos de nuestra camita El día de hoy pues recién temprano, yo ya me bañé, van a decir para dónde se va esta viejita Más bien para dónde iba a ir, el día de hoy iba a ir para Kutzamala Iba a ir con el viejito, el señor de la olla Pero no pudimos salir los dos porque pues hay compromiso aquí en la tienda Y hay compromiso en Kutzamala, teníamos que ir los dos Pero debido a que no se pudo, uno tenía que estar allá y otro aquí Pues yo me quedé como novia de rancho, no fui Y qué bueno porque hoy es martes, yo no tenía ganas de ir el día de hoy Lo que es martes y viernes, no me gusta salir mucho Porque esos son los únicos días de la semana que yo voy a la iglesia Y cuando salimos para Altamirano, ya a veces llegamos bien tarde o llegamos cansados El calor y todo eso, entonces no tengo la misma Allá en la iglesia no tengo la misma calidad de mis energías Entonces dije, pues qué bueno que no fui yo el día de hoy Ya me había dicho el viejito, dice, viejita tú ya estás arreglada, si quieres vete tú y yo me quedo Le dije, no, pues vete tú y yo me quedo aquí, de que esté bañada, pues me gusta como quiera bañarme todos los días Y ya ahorita pues nada más me quito esta ropa y ya me pongo mis blusitas del diario que siempre traigo Una falda ya Y este, les voy a dar un consejo de amigas De amigas y de, y este, un consejo, un consejo bien, bien, bien Les aconsejo que cuando estén malos de la tos, por favor no coman sandía No coman sandía porque es malísima para la tos A mí ya me habían dicho, ya me habían dicho que cuando, que cuando tengas tos no comas sandía Pero muchas veces uno no quiere creer o pensamos que nada más es mito Así un mito, les dicen así, no, que si, hay muchas personas que dicen No tome, si estás crudo no comas aguacate, si estás, si estás crudo no comas sandía Pero yo les cuento, este, pues ustedes miraron ayer, no sé si, cuando vean este video pues ya tuvo que haber salido el otro El de la sandía Pues compré dos sandías y como yo ya tenía mucho tiempo que no comía sandía Pues llegando yo la partí y me comí como dos rebanadas Pero no hombre, una tos pero seca que me dio Luego mire la diferencia, mucha tos que me dio Traigo aquí Traía el frasquito de las, ya tengo mi lunar otra vez aquí Este, traía el frasquito de las gomitas que son buenas para la tos En mi bolsa pero la dejé en la casa Traigo estas vitaminas, miren, estas, estas son pastillas, voy a comprar yo Estas, se llaman Trive 12, es un compuesto, es vitamina B Contiene este diclofenaco Cuando ustedes tengan dolor, así como dolor aquí en la nuca, en la espalda, todo eso Estas, estas vitaminas, son vitaminas y pastillas, contiene vitaminas para el olor Para el olor, yo se las recomiendo, son buenísimas Hay pastillas y hay este, también inyecciones Son tres inyecciones y son bien buenas, es complejo B Y no son caras, estas pastillas no son caras Yo voy a comprar para cuando me vaya para Estados Unidos Llevar porque, eh, haya muchos medicamentos de aquí, no hay Y aparte, lo he visto a veces en las tiendas ahí, la tienda parece que se llama El Rancho Creo que sí, pero vale tres veces más caro También caras, y aquí no son caras, estoy tomando también estas pastillas Complejo B Así sí, por si quieren, le pueden decir a su familiar que les mande pastillas También, quiero darle las gracias a todas las personas, mis amigas mujeres Y también a nuestro amigo Jesús Hernández, que andaba por ahí, siempre fiel él Y este, hay que mandar un saludo para la familia Figueroa Para el señor Figueroa y su esposa, se llama ¿Cómo se llama su esposa? No me acuerdo cómo se llama su esposa No voy a decir el nombre, no me voy a equivocar Y en lugar de darle el saludo, la voy a hacer pelear Van a decir, ah, con que hay otra esposa Pero es el señor Figueroa que dice que mira nuestros videos de nosotros Un saludo ¡Ay! Andaban matando a mi pollo Vienen unos pollos bien feos ahí, nos estaban matando Y este, pero bueno, un saludito para todos ustedes Y quiero darles las gracias porque Si ustedes no miraron el en vivo de Don Paco de la Hoya Don Paco en su rancho, mi viejito Él este, estábamos en un en vivo y estábamos ahí bromeando y bromeando y todo Y yo les digo que yo quiero pues este Yo quiero, yo quiero tener un negocito Yo voy a seguir con lo mismo, ¿verdad? Pero este Yo quiero tener un negocito Yo les he dicho a ustedes que Pues a mí desde chiquita me ha gustado el comercio A mí me gusta vender cosas Así Entonces ahí en el en vivo Pues este, muchas personas Les dije yo, voten para que Don Paco Pues me deje vender cosas así Y todos estaban votando Dice, sí Don Paco, déjela, déjela Dice Que le cale Entonces no crean ustedes que Como aquí en este medio Hay buenos y malos comentarios Unos dicen No, que esta señora ya se enfadó de Don Paco Y que no sé qué Y empiezan, ¿verdad? Pero para nada de eso Nuestra relación Es, es otra cosa Nada que ver con Con lo que yo quiero Pero nuestra relación está bien Gracias a Dios Llevamos este Pues llevamos ya 32 años El primero de septiembre Vamos a cumplir Si Dios nos lo permite 32 años de casados Y pues ya imagínense 32 años No les vas a ver Sus mañas y todo ya Entonces Pues yo estoy bien con él Gracias a Dios Mi matrimonio está bien Y nada más que yo quiero Pues a mí me gusta el comercio Le digo a mi viejito Que yo quiero un negocio Yo solita Para mí solita O sea, donde Donde si Obviamente Si hay ganancias o algo El dinero pues Lo disfrutamos todos ¿Verdad? En familia Pero yo digo Que si Si me va bien O si me va mal Que sea a mí Así Un negocio para mí Que si yo quiero fiar Pues fío Si no quiero fiar Pues no fío No sé si me explican Si me entiendo Pero Este Digo Quiero hacerlo yo sola Y si Gracias a Dios El viejito me Me dejó Porque miren Este negocio Ya se los hemos dicho Este negocio Pues es de De mi viejito ¿Verdad? Esta tiendita Es de él Entonces Él es el que decide O sea Como si vienen dulces Y eso Yo quiero comprar algo Yo lo compro No hay ningún problema Pero ya para hacer Una compra más grande Ahí el que decide Es él Porque Es su tienda de él Él sabe lo que vende Y lo que no vende Por ejemplo Pues hay muchas cosas Que Pues yo no quisiera Que se vendieran aquí Y Pero pues es su tienda de él Y en las Bueno no no Ni tantas cosas Ni tantas cosas Todo está bien Pues es su negocio De él Pero Este Yo dije Yo quiero Un Un negocito Mío Así Donde tenga yo Mi dinerito ahí Invertido Y Y dije Si me va bien O si me va mal Que sea a mí La cosa para ya Que me entiendan Más rápido Ya Este Se convenció El viejito Se convenció Y me dijo Pues órale pues Viejita Quieres ser Quieres vender algo Pues vende Y ya me llegó El El material El Me llegó El Mi nuevo negocio Pues Ya tengo trabajo Ahora sí Está bien lo que Ahora bien Bartola Ya Voy a ser Una mujer Emprendedora Una joven Emprendedora Una señora Emprendedora Construyendo el futuro Aquí en México Hay sí Apoyos Y programas Que se llaman Construyendo el futuro Para jóvenes Que ni trabajan Ni estudian Les dan Préstamos Este Así algo Y ya ellos Emprenden su propio negocio Muchos sí Y muchos Nomás se lo gastan Entonces vamos a ver Cómo me va Con mi nuevo negocio Yo creo que no voy a andar Vendiendo por allá Nada más va a ser aquí Voy a poner mi mesita Ahí Y a ver Cómo me va Ustedes deseen Me ensuerten Dicen que Que el peor error De un ser humano No sé cómo va bien la cosa Verdad Porque saben que Pues no soy estudiada Y no me sale La facilidad de palabras Dicen que el peor error De uno De un ser humano Es querer hacer algo Y no intentarlo Porque muchas personas Luego dicen Ay para qué Y ya cuando empiezan así Me caen tan mal Porque en lugar de que Te echen buena suerte Son bien negativos Entonces luego dicen No para qué Todos venden Que luego no te quedan Piadas Y que bla 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 Y empiezan así Pero entonces Si yo nunca lo intento Es peor Querer hacer algo Y no intentarlo Yo siento que es como Como ser de cobarde Como algo de cobardía Entonces ya Yo le calo Y ya luego Nadie me va a contar Yo lo voy a decir De mi propia experiencia Voy a decir No pues Este No me gustó esto Así así Pero necesita uno Intentarlo No quedarse Nomás como diciendo Pues tal vez Hasta me hubiera ido bien A lo mejor Hasta hubiera funcionado No pues Debemos de arriesgarnos Y pues yo me arriesgué Ahí está ya Mi nuevo trabajo Ahorita se los voy a enseñar Ahorita se los voy a enseñar No me lo voy a echar No hablar Ahorita a mí Porque me está marcando Y no le he contestado Este Bueno Nos vemos más al ratito Y si ustedes quieren Venir a comprarme Aquí Porque nos ve mucha gente Alrededor Si quieren venir a comprarme Este Pues vengan aquí Nos ponemos a platicar Y decir que me compran algo Entonces ahorita Les muestro lo que tengo Miren amigas Aquí está Mi nuevo trabajo Vamos a empezar Que me empiecen haciendo El El gasto Mi nuera Y mi hija Vamos a vender Tupperware Aquí está Ya Ahorita lo voy a sacar Y lo voy a poner ahí Para verlo Como Me está Miren Lo vamos a poner aquí Y ustedes Bueno nada más Ahí desean En suerte Toda la suerte Del mundo mundial Que ya lo demás Pues Dios se encarga De todo A ver El tupper Es muy bonito Y dura Por muchísis Sí Sí Simos años Muchos Muchos años No quise comprar Tan Tan caros Ustedes saben Que el tupper El tupper Su precio Pues está Altito Pero no es De que sea caro Este pues es Este Los que saben Del Del tupper Del tupperware Pues saben Que Es como Los zapatos De jafra Así más o menos No es lo mismo Comprarte Un tuppercito De una tienda O algo Que pues El mero El tupperware Entonces No es caro Nomás que A veces Sí Está un poquito No sé Bueno Cómo decir Pero aquí está Y les vamos A vender A la nuera Y a vivir No los voy a abrir Porque vienen Como sellados Entonces Ya cuando un cliente Diga Lo quiero ver Pues ya Este es un vaso Lo vamos a dejar Aquí Estos están Muy bonitos Estos Inclusive Si alguien De aquí Quiere hacerme Que me diga Doña Berta Tráigame Algo Que le haya gustado Yo igual Con mucho gusto Se lo puedo llevar Cuando vaya Para Estados Unidos Yo antes Compraba mucho De este Tupper Nomás que Después deje Estos vasos Los vamos a dejar Aquí Porque dicen Que el que no Enseña Pues no vende Este está Bien chulote Miren Bien grande Te lo vamos a abrir Un poquito No Mejor no Esta es una jarra Una jarra Esta es con los vasos Yo creo Traje varias medidas Y lo bueno Que mi amiga Un saludo Para mi amiga Nancy Yadira Que ella Es mi amiga Desde hace Más de 30 años Muy linda Ella Y pues También me dio Oportunidad De pago Esta Esta bien Bonito El tupper Todo es bonito Otro igual Voy a decir Hasta yo Me voy a dejar Unos Aquí se va a ir Verdad Este es un jueguito De tres Y este es Ah Este es un rodillo Este es un rodillo Aquí está Pues que Dios bendiga Mi trabajo Y que Pues que se haga Lo que Dios diga Lo que el quiere A que así sea Pues así quedó Miren Y les vuelvo a repetir Si ustedes dicen Este A mi me gustan Esos grandes Les gustan Más pequeños Todo Y Yo ya mero Voy a ir para Estados Unidos Si Dios me lo permite Y si ustedes dicen Doña Berta Tráigame Pues Lo que les guste De aquí Yo se los puedo llevar Ahí está Ahorita vamos a anunciar En En mi En mi ¿Cómo se llama? En mi En mi Whatsapp Porque tengo ahí Varios contactos Entonces Ya para que ellos vean Pero Este es Mi nuevo Trabajo A ver Cómo va Cómo me va Cómo ven Ustedes Ahí está Entonces Nos vemos Más Al rato Pues resulta Amigos Que Don Paco No pudo hacer Lo que tenía Que hacer Yo Y pues Aquí vengo Ya Ya andaba Queriendo Preparar De almorzar Y le Apague Al pollo Y Pues ya voy Para Zacapuato Aquí voy Yo sola Y mi Alma Y pues Nada más Les estoy grabando Para continuar Continuar El video Continuar Nuestro Día Así Poquito De todo Así Que nos Vemos Allá En Zacapuato Yo creo Amigas Amigos Yo creo Que ustedes Aunque no sean De por aquí Cerca Ya conocen Todos Estos Lugares A ver Alza La mano Quien ya Conoce Todos Estos Lugares De memoria Todo Por los Videos Porque Me imagino Que Me imagino Que pasan Mirando Todos Estos Lugares Dice Una vez Mi hija Magalita Dice Ma Dice La hermana Una señora Pues dice Ve sus Videos Dice Y saben Y conocen De allá Más Que yo Dice Alza La mano Quien conoce Todos Estos Lugares Ya De memoria Decía Este Decía Una vez Este Dijo Gigi Dice Ya extraño Las calles Las carreteras De Ya de Dallas Dice Porque aquí Para donde quiera Que uno le des Por ley Tienes que agarrar Esta carretera Y por allá En las ciudades Pues hay Varias Calles Varias Carreteras Y todo eso Y ven Cosas Diferentes Y aquí Por ley Tienes que tomar Esta carretera Así que Siempre Mirarás Lo mismo Pero bueno Vámonos Esto es Acapuato Voy para mi Para mi casita Estaban Estaban vendiendo Tacos Y que le pido Y que me dicen Que ya se habían Terminado Y estaban Haciendo Tortillas Hechas A mano Y yo Ay Seguro Tan feo Estaban Estaban En el momento De cuando Tienes Muchisísima Hambre Y que Hasta Lo que te Comas Te cae Bien Y le digo No tendrán Ni dos Tequitos Chula Y la muchacha Bien bonita Me hizo Como una Señita Así Como Diciendo Te lo voy a Alá Sentí bien Bonito Porque Ella como Que Como que Si me echó De ver Que tenía Hambre Y me gustó La seña Que hizo Así Bien bonita Ella Bien linda Y Ya casi Le quería decir Vende Mis dos Tortillas Aunque sea Del comar De por A mí Me gustan Puras Y me dije Ni modo Y si Me he preparado Dos Taquitos Ya me los Comí Ya con eso Pues ya se calma El hambre Y que Dios Bendiga Todas esas Personas Si algún Día Esta muchacha Llega a ver Este video Me quedé Bien contenta Porque Me vendió Dos Tacos Así que Dios La bendiga Que Dios La bendiga A ella Y a todas Esas personas Que venden Comida Que Dios Las bendiga Y que Los ayude En su negocio Dios Los cuide Que los proteja Todos Pero bueno Ya vamos A mí La mera verdad La comida Me persigue Es mi suerte Iba pasando Y escuché El anuncio En la bocina Aquí Hay una bocina Donde anuncian Pues Lo que venden Y ya iba De paso Y que bajo La ventana El vidrio Perdón Que le bajo el vidrio A la camioneta Y dije Voy a ver De que se trata Que están ofreciendo Nada más Escuché Cuando dijo El que guste Comprar No sé qué Ya puede pasar En este momento Y entonces Ya que me paro Yo verdad Bien una buena onda Para ver De que se trataba Y pues resulta Que venden mole Mole Y chimpa Y con tamales Lejos Y la señora Que están diciendo Es una señora Que este Tiene cara De que hace Buen mole Yo la conozco Entonces vamos Para acá Porque Pues quién Soy yo Para negarme Verdad A Ay un pichón Jajaja Quién soy yo Para negarme A comprarme Un platito De mole Para comer Se necesita El hambre Y la comida Principalmente Tener hambre Porque si No hay hambre No puedes comer Te pongan Lo que te pongan Entonces Bendito Dios Yo tengo El hambre Y acá Mi amiga Es mi amiga Verdad Y si no es mi amiga Pues ahí la voy a hacer Este Ella tiene La comida Entonces Quién soy yo Para negarme Vamos a hacerle El gasto Tenemos que apoyar La economía Está ahí adelantito Según me dijeron Ya me iba pasando Pero vamos Huele bien rico Si como sabe Si como hueles ¿Cómo se dice? Así está Así está Como hueles Está rico Es que es la chimpa Los tamales Ah todavía acá están Pero si están ya cocidos Ya Nada más que están pesadas Para traer la olla Ah Le vamos a agarrar Que ya para traerla Órale ¿A cómo da el platito? 75 Yo voy a querer uno de mole Y la pechuga ¿No ven? 75 con pollo Sí Más la pechuga Es otro precio Ajá Porque Ajá Esa es chimpa Le traigo No tiene franel ahí Para que se ve ¿La chimpa cuánto vale? Igual Se ve buena Yo creo que voy a quedar De bolita Me da uno de chimpa Y uno de mole Por favor ¿No tiene tamales conejote? ¿Cuatro de hoja? No ¿Cuatro de hoja? Sí le salieron coloraditos ¿Dónde tiene bolita? En las otras Chiquitas normales Y esas para Para que se le eche En aquella Escuché que Chela Estaba anunciando En aquella Es que me Me detengo un poquito Dice ahí con Doña Leo Vale Ya Ya son Ustedes tienen caras De buenas cocineras No No es que tengan caras Así son Aquí el pueblo Ya las conoce ¿Verdad? Sí También La muchacha Sí Ya lo he comido Yo no se lo he probado ¿Tú eres hija de jovita? Sí Ah Entonces sí Ya lo he comido El colorcito ¿Qué tiene mi roñita? El colorcito ¿Qué hará el colorcito? Sí El colorcito El colorcito El color del mer Tamal Ajá ¿Va a decir ¿Qué viejita No es tan exigente? No Los clientes Hay que atender ¿Verdad? Trajete las papas Ah sí Están bien buenas No tienes sardos Sí Sí Pero son de bolita Ah de bolsa Ajá Y hay de estos Que gustas Me da casi que uno De bolsita También Uno de bolsita Porfa Dos platitos Tamales calientitos Mamá mi Dios Él es bueno Yo con hambre Y se mira bien rico el mole Porque olía bien bueno Huele pues bien rico Así que Ya son las once Diecisiete A Vivi le encargué Birria Es que anoche Estaba mirando un canal Y estaban cocinando Birria Y se me antojó Y dije Yo quiero birria Y le encargué a Vivi Y estaba pensando Y dije Ojalá que yo esté Tan destromigo Pero ya esté Aquí llevo la comida Calientita Ahorita Creo que ahí va la guacha Hasta le voy a pisar Para llegar De aquí me regresé Escuché la bocina acá Allá mamá Y si no me equivoco No que le voy a llegar Esa guacha Es un corre caminos La esperanza De haberle llegado Aquí en los topes Vamos a pisarle Para Si ella es No ya no le llego Esa guacha No le he dado Ni el polvo yo Vámonos ya Aquí vienen mis guachis Le digo que me muestre Lo que trae ella De comer Y le muestro Lo que traigo yo A ver Mechito Yo traigo Vente acá la mesa más Liria Ande Vaya Ay vale bien rico ¿Yo qué traigo? ¿Menudo? No sé Dices tú No sé No sé No sé No sé No Aquí está La parecida Besita Aparecida Que no sé El florero Ahora mis girasoles Se me hicieron como tristiones Ah los de bebí también Así Aguaditos Pero es por lo del clima Ya se más fresco Por ejemplo Allá En la mañana Pero el mero girasol está bien Nomás el palito Aguado Como teníamos los aires en la mañana Te abrieron bien bonito en la casa aquí hay mucha mucha pero mucha comida gloria a dios y mire las tortillas y me dijeron a su padre es que está hablando la educación Un beso y ya me salió. ¿Tú te vayas, Ale? Un beso. ¡No, Ale! ¡Beso! Ya no te vamos a dejar ir si no das beso. No me das un beso, ya no vas a ir. ¡Besito! ¡Besito! Dile hola, papi, ya llegué. Hola, mamá. ¡Mole, chile, pasale! Ay, Chela estaba anunciando, escuchá de puro oído, nomás escuché de pasada. Y ya dije que me quedo callada, dije que venderán. ¡Mole, allá en esta lioba! ¿Dónde quieres? Esta doña lioba. ¿Qué lioba? Doña lioba. ¿Lioba? Ay, chile. ¿Quién es lioba? Doña lioba, la quiero ir, Brenda, a verla. ¡Oh, la de José! Ajá. ¿A ver tú? Ajá. ¿Y ahí qué hay? En Zacapate ya no había. Le digo a la muchacha en coma que yo también, a esa muchacha. ¿Cuál? Le digo, ¿no tienes tacos de sillaje? Ya no hay. Le digo, ni dos o cero en tortillas hechas a mano. Y que me hace así como, con señas con la cara, bien bonito. Dijo, sí, te los voy a apartar. Y me vendió dos. Me calmó el hambre. ¿Otien? Ajá. ¿Cómo pasa, Capato? Ajá. Vamos a ver. Vengo llegando. Ah, por favor. No voy a sellar. No, no voy a sellar. ¿Y por medio ni me toca? ¿Qué estaba llamando? ¿Por qué no? Hasta las cuatro las tardes y... ¿Naranjas? ¿Ya está bien? No. ¿Pero sí te tocó? ¿Sí? Ajá. ¡Guau! ¿Y tú, ya? ¿La cabeza? ¿La cabeza? No, la quise, la cabeza. No, la quise, la cabeza no. ¿Eh? Mi amigos, Bibi, aquí me anda limpiando la casa. Anda echando barrida. Y es sobrada. Ajá. Y tiene el sabor lloroso. Pues resulta, creo que ya les había dicho que es alérgica a las flores. No a las flores. Esta niña, no les digo, pues, no les digo. Va, tendrá que ahorrarse el dinero de las flores, ven. Y me trajo este florero. Mira. Bien bonito. Ahí está. Es que se hicieron como feitas, ¿verdad? Ajá. Hay una casa que se ve más bonita. Pues ya ves tanto que me duraron las otras. Ahí está. Entonces andamos cocinando algo y ahorita vamos a lavar los trastes. ¿Qué vas a cocinar? Así que este. ¿Qué vas a cocinar? Pues pollo con arroz. Ajá. No hay más. Yo todavía en Indiana y cuando tú no estás lleno es lo que. A la noche de lavada. Así que nos vemos mañana. Dios me lo bendiga y gracias por llegar. No hay más. Dios me lo bendiga y gracias por llegar.